No sé si recuerdas cuando yo empecé Anda que no hace de eso cuánto ha pasado Cuando querían fumar la web Y cada fin de semana había batalla en cualquier lado No me olvido de quien dijo por primera vez Cántalo otra vez y le mira extrañao Que di desde entonces fui capaz de creer que podríamos reír Con guisos, rimas y sentados Poniendo la excusa de hacer un videoclip Le pide a mis padres por orar la casa Se ha paraleado una que ni en San Quintín Sin imaginar lo que daría de si ese boom boom clap Luego el ocio se hizo una necesidad Cuando enferme más, cuando se fue papá Decidí volcarme en el papel que me diría Que para abrir los ojos tenías que cerrar Los entonces una mezcla de miedo con dolor Dolor a causa de tener que aceptar Que no hay nada que pueda hacer por ti más que por mí Y por eso la escribir me hizo sentir capa No sé si recuerdas cuando yo llegué Una mañana a la castellana pa' Firmar un contrato que creí que me llevaba A cumplir lo que le prometí hacia papá Al principio todo pintaba muy bien Me sentí privilegiado por estar Viendo en el presente lo que ni siquiera en sueños Ni hace años me pude imaginar Y ahora sí mi ser no lo ve como error Las decisiones que tomé desde que se fues Porque me enseñaste que en la vida tienes que verte la puta Para entender y aprender Por eso es que ya es hacia donde debo ir Quien de verdad me quiere y siempre estará ahí Cuando me equivoque y me vuelvo a equivocar Hasta cumplir el discurso que deseo Por eso es que ya es hacia donde debo ir Quien de verdad me quiere y siempre estará ahí Cuando me equivoque y me vuelvo a equivocar Hasta cumplir el discurso que deseo ir Por eso es que ya es hacia donde debo ir Quien de verdad me quiere y siempre estará ahí Cuando me equivoque y me vuelvo a equivocar No sé si recuerdas cuando yo empecé No sé si recuerdas cuando yo empecé No sé si recuerdas cuando yo empecé Anda que no te dejo cuánto ha pasado Cuando querían fumar la cual Y cada fin de semana había batalla en cualquier lado No sé si recuerdas cuando yo empecé Anda que no te dejo cuánto ha pasado